Los juguetes tradicionales mexicanos son una ventana a nuestra cultura, a nuestro colorido como pueblo y a nuestro ingenio. Un juguete es instrumento de aprendizaje y diversión que marca una importante etapa de la niñez. Los terapeutas aseguran que desarrollan los infantes características que los distinguen como adultos y ayudan a relacionarse con la sociedad. Sin embargo, cada vez es más visible que el juguete mexicano esté a punto de desaparecer, ya que la tecnología, así como las industrias extranjeras, permiten la fabricación de juguetes muy baratos pero de muy baja calidad, desplazando así a los autóctonos. Pues sí, tenemos una infinidad de regalos que se pueden obsequiar en esta temporada, sin necesidad de gastar mucho dinero y que van a ser de su total agrado. Tenemos juguetes clásicos como son los trompos, como es la matatena, como son los palillos chinos, como son los rompecabezas, loterías, pues algo que le saque la diversión y sin estar tan pegado tanto a la tecnología, pues no sé, un trompo tal vez, un rompecabezas, que aparte es un rompecabezas didáctico que viene con numeración y viene con el abecedario, e inclusive un juego de canicas, una pelota. En la actualidad es difícil encontrar a niños que sepan cómo se usan los juguetes como la matatena, el valero o el trompo, así como las canicas, yoyos o la lotería. Ahora la tecnología ha reemplazado a estos tradicionales juguetes donde la demanda son iPads, celulares, Xbox, Wii. En algunos casos hay niños que todavía piden una bicicleta, balón o muñecas. Oye, ¿conocen la matatena? No, no. ¿El trompo? Sí. ¿Has jugado una vez trompo? No. ¿Cómo se juega? Tienes que tener alacito y avientarlo y ruedas con una x-kip, una patineta, una bici, y un chenga. Tanael, coméntanos, ¿conoces tú el yoyo? No. ¿El trompo? Es así. ¿Cómo juegas el trompo? Así de donde, bueno, es el gilcolín. Oye, Tanael, ¿y conoces la matatena? No. A los Reyes Magos, ¿tú qué vas a pedir? Un gulcol con tolemotor. Para el próximo 6 de enero, los Reyes Magos pondrán a consideración los juguetes que obsequiarán a sus niños, ya que de su elección depende la diversión de los pequeños. Reportó para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.